En América, los caribeños, todos te quieren mucho. Gracias maestro y bendiciones para ti, de verdad. Mil gracias, no sabes cuánto te estimas, cuánto te quiero. Ay, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Angelito, un saludito para alguien, Ángel. No, bueno, un saludo para toda la gente de Nueva York, los salseros, y que esperen pronto lo nuevo de Porfio, a lo de sus adolescentes. Eso es así, ese hombre es un profesional. Ahora, ¿qué quieren almorzar? ¿Los pueden llegar a almorzar? ¿Quieren cachapa o arepa? ¡Hey! ¡No, que sea! ¡Es lo mismo! Gracias por estar conmigo, cuando regrese viene la próxima Mega Mezcla. ¿Qué quieres escuchar? ¿Quieres gestión por el pasado? No, 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 no. ¡Sí! ¿Piedapa? ¡No, no, no! ¡No! Gracias por ver el video.